Con ser el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional ¿Cómo afectaron las guerras en el Asia Central entre Rusia y Gran Bretaña en el laudo de París de 1899 que dio a esta última el dominio del Esequibo? Segunda parte Te contábamos en el micro anterior que Rusia y Gran Bretaña se disputaban territorios en el Asia Central, esto es, Kazajistán, Kirguistán y Afganistán, entre otros Y que la manera que ellos presionaban a su contraparte para lograr la cesión de espacios era a través de negociaciones de otros territorios o de intereses en otras áreas Por otra parte, te destacábamos la existencia de un personaje influyente de la diplomacia internacional de la época, el ruso de Martin En una negociación entre una gran potencia, Gran Bretaña y una nación empobrecida y débil, Venezuela Y que servía como tercera parte en las negociaciones Ahora bien, ¿cómo puede un representante ruso de ese nivel de influencia separar los intereses de su país en el Asia Central De un asunto que en nada le afectaría en el caso del Esequibo? Antes de presionar a los jueces estadounidenses que representaban a Venezuela Por una solución unánime que daba a Gran Bretaña casi toda su aspiración territorial No es difícil imaginar que en las negociaciones entre los jueces ingleses del tribunal y el ruso Estuvieran presentes las pretensiones que uno y otro bando tenían en otras partes del planeta Con esto queremos decir que el presidente ruso del tribunal tenía suficientes razones para apoyar a Gran Bretaña en todas sus pretensiones Si esto mejoraba la posición de Rusia ante lugares de territorios estratégicos Parece evidente entonces que el presidente del tribunal no debía ser tan imparcial en un juicio Y en un dictamen absolutamente injusto para Venezuela y sus derechos territoriales Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba ¡Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba!